Bien, yo todavía no puedo entender y si pasarán días y meses y seguiré sin entender y años y yo les pregunto a ustedes que son deportistas que ya dijimos un palmarés, pero nuestra máxima exponente en el atletismo Ana Guevara, sí, preside la Comisión de Asuntos Migratorios, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Seguridad Pública. ¿Lo entiendes, Federico? No, Sergio, realmente no entiendo por qué está Ana Guevara en ese puesto, pues, se me hace ilógico. No, de hecho, tampoco lo entiendo. Creo que siempre es importante tratar de buscar, trabajar en lo que tú eres más fuerte, en tu perfil que has desarrollado en tu vida, porque, bueno, es un poco complicado empezar a trabajar, no sé, algo que no conoces. Y es que el problema del país, no solamente del deporte, lo que nos estaban comentando, yo por ahí yo platicé con esta asignación de Ana Guevara que es totalmente ilógica y se da no solo en el deporte, sino en muchos puestos. A veces el de seguridad pública está, a lo mejor fue deportista, o sea, ahora como Ana Guevara, o el que está en deportes ni siquiera tuvo nada que ver con el deporte, pero estas situaciones se dan también por los partidos políticos, ¿no?, que seccionan los puestos que les tocan y de ahí, bueno, les designan simplemente en qué áreas pueden quedar sin que tenga la relación para que Ana Guevara esté dentro del deporte. Y mientras seguimos platicando con esto, bueno, hay que destacar estas bellísimas imágenes, recordarles a ustedes dos, junto 23 deportistas y entre entrenadores y promotores estuvieron ahí y eso fue la noche. ¿Qué momentos, no?, ¿qué sentían, Federico?, ¿qué se siente? Pues, felicidad más que nada y volver a ver estas imágenes nos lleva nuevamente a ese momento donde estamos exhibiendo nuestro reconocimiento, que realmente fue un gusto y un gozo muy grande para, yo creo que para todos, no nada más para mí, para todos los que estuvimos ahí fue de lo mejor. Sí, Edith. Sí, fue una emoción muy intensa, sabía que me iba a impresionar mucho cuando llegara el momento y ver toda la gente, todo el entorno, el ambiente, pero realmente cuando llegué ahí y recogí mi estrella, fue un momento muy feliz. Y a ti te tocó dar el discurso a nombre de los deportistas, ¿verdad? Sí, tuve la grata fortuna de dar el discurso. Qué bien, pues, qué gusto, ¿verdad?, qué alegría poder contar con este tipo de eventos y sobre todo para ustedes recordando, pues, eso que fue el año pasado y la ceremonia. Pues, agradecer a las autoridades, claro que es un reconocimiento, se puede mejorar, sí, pero esto que se está viviendo y este esfuerzo que se ha hecho para lograr, creo que hay que destacarlo Federico y Edith y Lalo, ¿no? Llegar a esta meta, ¿les pasó algún momento de su carrera cuando estaban ahí arriba? O sea, ¿algún momento que digan, esto fue trascendental para estar yo aquí? ¿Algún recuerda? Sí, alguna vivencia. Tengo también, bueno, la especial fortuna de quien fue mi entrenador, el maestro nacional Víctor Manuel Ruiz O'Gómez, también tiene su estrella ahí. Entonces, fue, pues, muy especial. Y sí, como que de momento recapitulas toda tu vida deportiva en un poco tiempo. Y se recapitula lo bueno, ¿eh? Sí, sí, lo bueno. Porque creo que... Lo malo no se acuerda. Realmente yo no recuerdo qué me dijo el doctor a la hora de caminar hacia mi estrella. Solamente recuerdo que me dijo, toma tu estrella, levántala e inmortalízate. Pero todo lo demás que me dijo, ¿no? Se me olvidó. En ese momento empezaste a viajar en carrera. Desde que subió uno al escenario, es muy bonito. Y luego me entregó el reconocimiento Javier Torres, que fue mi entrenador. Y este... Que también está allá. Que también está dentro del Salón de la Fama. Y cuando estaban dando los resultados, pues, me veía a él y me decía, muy bien, muy bien, con felicidades. Y, pues, empiezas a pensar mil cosas. Cambió el significado de la palabra inmortal. Sí. A partir de ese momento. Exactamente. Sí, la verdad es que cambian muchas cosas y que cambian para bien. Porque, sin duda, yo los veía, yo estaba ahí y los veía de esa alegría. Y reflejaban para su servidor unas ganas y un ímpetu de querer seguir comiéndose el mundo triunfos y preparación. Que a lo mejor no se ponen a pensar en lo que esto representa, ¿no? Ya si lo ve impidiamente y dices, no, verdad. Pero esa expresión yo sí la pude apreciar. Bien, muchachos. El deporte de México ha nombrado ya a Jesús Mena, clavadista, en Juegos Olímpicos. Un gran deportista estará al frente del deporte en México. Y el nuevo presidente, el señor Enrique Peña Nieto, el presidente de México, ha establecido una política. Hay que aclararla. No de dejar de apoyar al deporte de alto rendimiento, pero sí fortalecer la masificación. ¿Esto qué representa para ustedes? Muy bueno. Buenas palabras de nuestro presidente. Creo que es un buen camino el masificar el deporte para obtener la excelencia. No nada más de unos pocos, sino que unos muchos hacen unos pocos. Y ese es un gran pilar. Espero lo tome en consideración. Y qué bueno que llega un dirigente olímpico a nuestra casa, que es la Comisión Nacional. Espero que tome las cartas en el asunto de todos los deportes, no nada más de la natación. Porque puede ser que él haberse ido por los clavados, solamente tengan ojos para la natación. Lo tuvimos con Nelson Vargas, que apoyó infinitamente a la natación. Y otros deportes se quedaron bailando. Que también hay que recordar, ha estado y fue Raúl González, medallista olímpico, esto en marcha. Pero de alguna manera tampoco no fue. ¿Y qué piensas tú de...? Yo creo que es muy positivo también masificar el deporte, porque lo importante para la sociedad mexicana es crear gente sana, o sea, niños sanos. Y creo que el que llegue el deporte a la mayor parte de los niños va a ser muy positivo. Bueno, y gente joven, adultos. No solo los niños, todos, ¿no? ¿Cree que puede eso trascender para la delincuencia que va a agendar en los niveles delictivos? Sí, en mi punto de vista muy particular, creo que los puntos más fuertes que hay que invertir es educación, empleo, deporte, ciencia y tecnología. Para mí son como los cuatro puntos claves que un país debe de apostar para crecer. Porque pues si tienes gente sana, gente preparada, pues un país... Sí, exactamente, fuentes de trabajo tiene esto para que tu país crezca. ¿Coincide esto, Federico? Recordemos que tenemos un primer lugar de obesidad mundial, empezando por ahí. Sí, y que eso ya... Hay que recordarlo. No sé en qué lugar estemos ahorita, pero recordar ese primer... Tijuana sigue siendo el número uno, ¿no? Tijuana sigue siendo el número uno. Sí, pero creo que todavía no nos quitan la medalla. No, no, no. No les interesa mucho quitarnos esa medalla, ¿verdad? No, pero bueno, y sin embargo ya hay políticas porque se ha nombrado ya... Una de las primeras acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto es precisamente ordenó ya a la Secretaría de Educación un censo de escuelas de todo el alumnado en qué condiciones para... Y lo ordenó al INEGI, no a la Secretaría de Educación, así es que esto será un paso muy importante. En el sexenio del deporte. En el sexenio del deporte. Vámonos a una pausa, regresamos. ¡Gracias!